El miércoles 10 de noviembre inicia el Buen Fin. Serán seis días de ofertas en tiendas departamentales y comerciales que ofrecerán una gran variedad de productos con precios accesibles, con el fin de apoyar la economía familiar. La Asociación Mexicana de Venta Online generó un pequeño sondeo acerca de las expectativas de compra para el Buen Fin. Ocho de cada diez de las personas encuestadas sí piensan adquirir o comprar algo en el Buen Fin. El 70% lo va a hacer presencial. Tres de cada diez personas se van a animar a comprar por primera vez en online. Las principales razones para acudir al Buen Fin son promociones, descuentos y la variedad de productos que se pueden estar comparando. Tome en cuenta esta serie de recomendaciones que lo ayudarán a cuidar su bolsillo y sacar el máximo provecho de las ofertas. Primero que nada, compare precios. Siempre es bueno cotejar costos en todas las tiendas y así elegir la mejor opción. Compre bienes duraderos. Lo ideal es adquirir algo que se prolongue más allá de su deuda, como lavadoras, computadoras, entre otros. Sí pensamos comprar. Primero comparamos precios. Primero compara y luego ya compara. Ya luego compramos, sí. ¿En el efectivo o en meses sin interés? Este, no, en dinero en efectivo pagamos, sí. Aproveche los meses sin intereses, siempre y cuando pueda cumplir con su pago mensual. Y no se olvide de verificar que le hagan válida la promoción al momento de pagar. Guarde sus recibos de pago, así como documentos que señalen la garantía del producto. Investigar precios, si se puede, podemos investigar si lo que en ese momento nos presenta como una oferta realmente es algo que vale la pena. La promoción de meses sin intereses, por ejemplo, que también se usa mucho por las casas comerciales, por las tiendas, además no muy poliquialmente, es buena, pero también debemos considerar que a fin de cuentas es un pago. A fin de cuentas tengo que estar haciendo estos gastos. Entonces yo creo que vale la pena a veces tener gastos en cosas que necesitamos. Hay que comprar y aprovechar el buen fin, ¿no? Y compramos a crédito y se puede dar contado al contado. Si va a realizar compras en línea, hágalo en Sitios Seguros, que cuenten con trayectoria comprobable, revise los comentarios de otros compradores, preste atención a políticas de envíos, cambios y devoluciones, active las alertas de compra en banca móvil para detectar uso indebido de tarjetas, no utilice redes Wi-Fi compartidas o públicas para hacer compras. De preferencia utilizar un único instrumento de pago, es decir, una sola tarjeta, o ahora también informarse con su banca para hacer las compras a través de tarjetas digitales, que son tarjetas que uno ingresa a partir de la misma aplicación y que no necesariamente son rastreables para evitar que sean clonados. Evite el acceso mediante ligas promocionadas en mensajes de texto, correos o WhatsApp, ya que en muchas ocasiones solo son el vínculo para el robo de datos personales. ¡Ya lo sabe! Compre con responsabilidad y siguiendo las recomendaciones. Cintia Coleote, Imagen Noticias, Puebla.